Según la Alcaldía de Bucaramanga, los menores que violen el decreto de toque de queda a partir del 1 de junio entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana serán conducidos por las autoridades hasta las inspecciones de policía. Hemos un comité para estipular los operativos que hagamos, será la policía la principal aliada en este proceso de protección de los menores para que cuando se hagan los operativos sean conducidos a la comisaría de familia o al hogar de paso destinado para ello. Dijo el funcionario que estas medidas están siendo socializadas en las zonas de rumba, restaurantes, bares y discotecas de la ciudad para evitar que en estos establecimientos hagan presencia a los menores de edad. Se contemplan algunas multas para los padres o los adultos responsables de estos menores, todo lo que repito es en aras de proteger los derechos de los menores. Queremos que sea una medida transitoria más no permanente de acuerdo al mejoramiento del comportamiento de la ciudadanía. En los municipios de Florida Blanca, Piedecuesta y Girón, en próximos días se expedirán decretos sobre el toque de queda. Desde el principio de esta administración conversamos con la Secretaría del Interior del Área Metropolitana y acordamos hacer el toque de queda para menores en todos los municipios. Sabemos que ya el municipio de Girón ha contemplado esta medida, por ejemplo, ellos lo hicieron desde las 10 de la noche. Desde el mes de febrero estaba suspendido el decreto de toque de queda para menores en la capital santandereana, el cual se reactivará el 1 de junio.